¿Qué es el objetivo de Colombia? Nuestro principal reto es trascender de la comercialización de materias primas químicas al desarrollo de productos con alto nivel tecnológico y de innovación que impacten de una manera muy positiva los grupos de interés más amigables con el medio ambiente y que podamos contribuir a que Colombia sea un país más competitivo. Gracias.